Con un gran dolor en mi corazón, Madre mía, te decimos adiós, tus hijos, tus hermanos, tus parientes, sobrinos, todo aquel que te quiso, Madre, y que nos enseñaste junto con mi Padre a no dejar de pisotear por nadie, no dejar de guiar por nadie, esa fuerza, esa tenacidad, ese orgullo que aprendimos de mi Padre y la fortaleza tuya, Madre. Que mi Madre Jesús te reciba, Madre mía, que sea luz en el camino, eternamente gracias de quita linda. Mi viejita linda, mi viejita hermosa, has amado a mi vieja por tantos años. Le diste tu vida, le diste tu amor, y aún te queda corazón para amar, para amar a ese hijo ingrato, a ese hijo cruel, que se ha olvidado ya de ti. El teléfono no suena, el teléfono calla, y hace callar tu corazón. Mi viejita linda, mi viejita, mi viejita tan hermosa, Mi viejita linda, mi viejita, mi viejita tan hermosa, has amado a mi viejo por tantos años. Por siempre te daré gracias, Señor, por siempre estaré más que agradecido, por tantos años, por tantos años, por tantos años, por tantos años. Mi viejita linda, mi viejita, mi viejita tan hermosa, has amado a mi viejo por tantos años. Descansa en paz, madre mía. ¡Gracias!